Sería ingenuo pretender que una causa como esta pueda ser llevada a cabo de manera aislada o por unos cuantos. Se requiere de la conformación de una comunidad en la que nos sostengamos y nos ayudemos, fortalecidos por las virtudes del bien y la verdad. Hoy, en esta celebración, es tiempo también de tender los puentes necesarios para que esta comunidad de trabajo sea sólida realidad. Aprovechemos este momento para recuperar la relación sólida y fraterna con los integrantes del Poder Judicial de la Federación, con quienes compartimos una causa común llamada Tamaulipas Justo. ¡Gracias! ¡Gracias!